¿Quieres encontrarás? Sí, está bien. A ver si hay manera de que anden en correita, poquito a poquito. Bueno, como veis, estoy haciendo otra pequeña grabación de dos cachorros con tres meses. El de la derecha se llama Trichet y el de la izquierda se llama Mariela. Y vamos a intentar, pues que den una voltecita en correa. Así que, amigos, cuando queráis. Y estos no van. Pero bueno, hacia casa siempre van. Ahora veréis como de allá para acá sí que van. Ahora veréis. Trichet. Mariela. Mariela, Trichet. Claro, estaba claro. A ver si los podéis posar. A ver, a ver. Ah, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.